I already know my sister Angela Ponce, mujer transgénero, representante de España en Miss Universo 2018, habría sido eliminada en la primera ronda porque se atrevió a hablar abiertamente de su cambio de género. En redes sociales se habla del supuesto motivo de su expulsión, pese a los buenos deseos de sus seguidores, Angela Ponce no pudo llegar a la semifinal de Miss Universo y fue eliminada en la primera ronda. Tras su salida, Angela mandó este mensaje, la realidad de muchas personas va a cambiar, y si yo puedo llevar eso al mundo, yo no necesito ganar el Miss Universo. Solo necesito estar aquí, conseguí estar aquí, y lo logré, Angela, en el mismo mensaje, manifiesta que entiende que muchos de esos prejuicios entre la gente tienen su origen en el desconocimiento. Sobre sus declaraciones acerca del cambio de sexo, y que le habrían perjudicado en Miss Universo 2018, Angela comentó a AFP, tener una vagina no me transformó en una mujer. Soy una mujer, y antes de nacer, porque mi identidad está aquí, en la cabeza, a esto se une el hecho de que había muchos organizadores que no estaban de acuerdo con que concursara por ser una persona transgénero. En esta nota, Miss Universo 2018, Angela Ponce. ¡Suscríbete!